Ahora llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una y sed feliz. Bueno, saludos desde Onda Cádiz Televisión. Seguimos en directo abriendo esta ventana de nuevo El Mirador con más contenidos de interés de Cádiz y también de nuestra provincia. En este caso, bueno, comentarles antes de presentar el próximo tema que vamos a abordar en los siguientes minutos en apenas una hora, contarles que está previsto un encuentro institucional entre la nueva presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudela Martínez, y también la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, en este caso Mercedes Colombo, en el Palacio Provincial. Les informaremos de todos los detalles de este encuentro y también de ese convenio de colaboración que también se va a firmar en esta mañana entre el Ayuntamiento de la Ciudad y Cádiz Centro Comercial Abierto. También, por supuesto, les informaremos de este tema. Recordarles también, en este caso, que esta tarde noche los más jóvenes de Cádiz tendrán una cita en esa fiesta joven como se le ha bautizado, en el que habrá música y también, en este caso, varias atracciones. Quedará comienzo a las ocho y media de la tarde. Iniciativa, bueno, organizada por el Ayuntamiento y también por Cádiz Centro, que tendrá lugar en la Plaza de San Antonio. Así que, bueno, nuestra felicitación al Ayuntamiento, por supuesto, y a esta entidad por esta iniciativa, por este evento que tendrá lugar, decíamos, en el día de hoy, 30 de agosto. Bueno, más asuntos. Seguimos aquí en El Mirador, en buena compañía, en este caso, de una mujer emprendedora que, bueno, creó su proyecto de meditación, de yoga y de vida sana en Indonesia y que ahora se ha trasladado aquí a las costas gaditanas. Hablamos de un proyecto que se ha incorporado a la cuarta convocatoria de entrada al programa de aceleración Cuba Azul, la incubadora de alta tecnología vertical de la economía azul que promueve la zona franca de Cádiz, junto a más de una decena también de iniciativas. Iniciativas, bueno, todas ellas innovadoras, vinculadas al mar, a la economía azul, que se asientan, bueno, aquí en Cádiz, en una provincia, además, que cuenta con un escenario, con unas condiciones idóneas también para desarrollar todo este tipo de actividades. Vamos a hablar del proyecto Mandala Blue Yoga, un estudio de yoga, en este caso, que nace frente al mar en Indonesia, como decíamos, y que ahora se traslada también aquí a las costas de Cádiz. El objetivo de este proyecto, bueno, es mejorar ese posicionamiento de tarifa como destino de referencia mundial en la práctica de meditación, yoga y vida sana. Mandala Blue Yoga ofrece distintos tipos de yoga, retiro, formaciones y también terapia de agua. Asimismo, esta iniciativa, contarles que busca la relación, la creación y el mantenimiento del empleo local, el fomento de la educación y el cuidado del medio ambiente, y destinar, bueno, ese 5% de la tarifa a la protección de los océanos. Así que, de esta manera, le hemos presentado este proyecto y vamos a conocer, por supuesto, y profundizar más detalles de esta iniciativa de la mano de su fundadora, ella es Maite Méndez, y nos acompaña aquí en El Mirador. Bienvenida, Maite, buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hemos visto algunas imágenes de actividades que promoveis, ¿no? Desde Mandala Blue Yoga hemos visto actividades relacionadas con el medio ambiente, la naturaleza, el aire libre, el buen ambiente, decíamos antes, la música, en fin. En esa línea, más o menos, seguís, ¿no? Desde vuestro proyecto. Sí, Mandala Blue Yoga nació como un estudio vinculado al océano, en el que, bueno, el estudio en Indonesia estaba vinculado a un centro de buceo y ofrecíamos clases de respiración, de meditación y de yoga a las personas que venían buscando estar más en contacto con el mar a través del buceo y la apnea. Y luego aquello se fue expandiendo, como tú has dicho, a terapias de agua y otro tipo de actividades, entre ellas la danza meditativa y demás, que todavía seguimos aplicando en la zona de Tarifa. Con ese objetivo se crea el proyecto en Indonesia. ¿Por qué en Indonesia, Maite? Bueno, yo soy buceadora, a mí me encanta el mar y la experiencia de conexión con todo y de tranquilidad y de silencio que me da el agua cuando estamos debajo de ella es la misma que encuentro cuando estoy en meditación profunda. Entonces, no sé, es como que me hizo un clic muy grande en la cabeza y quería compartir esa experiencia con todas las personas que venían al centro. Más que nada porque, bueno, yo antes trabajaba en el mundo corporativo, conozco muy bien cuáles son los efectos nocivos del estrés y ese espacio de silencio y de calma que se experimenta tanto debajo del agua como en momentos de silencio, quería compartirlo con más personas porque saca lo mejor de nosotros, ¿no? A nivel químicos, a nivel químicos del cuerpo me refiero, a nivel estado emocional, a nivel eficacia. Entonces, quería compartirlo con más personas. ¿Haces parada aquí en Cádiz, en las costas de Cádiz, por algún motivo especial? ¿Qué tiene, de particular también esta zona del sur de España? Bueno, realmente fue en el año 98 la primera vez que vine a Tarifa y me enamoré directamente de esa zona, es precioso. Yo creo que el color de las aguas de las costas de Cádiz son increíbles. He viajado muchísimo por todo el mundo y la verdad es que creo que tenemos unas costas que no tienen nada que envidiar, siquiera a la zona de Indonesia, por ejemplo. Tenemos costas espectaculares, el agua es espectacular, suele estar muy limpia también, lo cual no ocurre tanto en la zona de Asia. Y desde el 98 yo, cuando vivía en Madrid o vivía en otras zonas de Europa, siempre venía, para mí ya se convirtió en casa. Y después de haber estado varios años en Indonesia, llegó un momento en el que dije, bueno, ya es momento de llegar a casa, que para mí era Tarifa y por eso volví a ir. ¿Es buen lugar, buen espacio para practicar yoga y meditación? Creo que la zona de Tarifa, la zona de Bologna, la zona de Cádiz en general, pero sobre todo esa zona es una zona energéticamente muy potente, no solamente por los elementos, pues el viento es muy fuerte, si te fijas es una zona de contraste cultural, tenemos África enfrente, el agua, como te digo, es muy limpia, tenemos avistamiento de cetáceos, tenemos paso de aves, o sea, ahí se concentra un montón de energía. Y ya solamente por esa razón, creo que a nivel energético sí que puede ejercer una transformación a muchas personas. Y de hecho, hay muchas personas de todo el mundo que pasan por ahí porque en el fondo buscan algo más de lo que ya conocen. Entonces hay mucho tránsito de personas que se quedan, personas que pasan un tiempo, unos años de su vida para cambiar, para conocer otras facetas de sí mismas y luego desde ahí van o se quedan o van a otras partes. Entonces por todo eso creo que es muy buena zona. Es un proyecto además que decíamos antes, Maite encaja a la perfección con esa incubadora, con Incuba Azul, porque cuida, fomenta ese cuidado del entorno y del medio ambiente, de la naturaleza en general. Preguntarte también de qué manera está aportando, cómo está contribuyendo a entrar y formar parte de este programa de Incuba Azul aquí en Zona Franca. Bueno, Incuba Azul para mí es como entrar en el embudo del levante directamente. Tú entras y tienes todo un elenco de profesionales que están ayudándote a impulsar tu proyecto, o sea, con muchísima más fuerza de la que tú sola puedes hacer. Entonces tienes todo tipo de mentores, te dan todo tipo de facilidades, son personas que se involucran en tu proyecto, aparte de que las instalaciones son maravillosas, son preciosas. Y bueno, realmente es como que de repente tienes un equipo que trabaja, no para ti, pero contigo, y que sí que le da mucha más fuerza a tu proyecto. Entonces tú solamente tienes que ser clara en cuáles son tus objetivos y ellos te ayudan a poder implementarlo. Muy bien, ya son más de 60 las iniciativas empresariales que forman parte de este programa y todas también relacionadas con la economía azul. En este caso, Mandala Blue Yoga pretende también crear turismo saludable en nuestra provincia, en Tarifa, combinando artes, disciplinas, en este caso, y deportes. ¿Es así? Exacto, sí. Bueno, ya hay una parte muy potente de lo que es turismo de deporte y de salud, sobre todo físico, ¿no?, en Tarifa. Pero es verdad que, bueno, en la provincia de Cádiz y en España en general, pues el turismo está muy orientado a lo que es la fiesta, a lo que es el ocio, y mi experiencia con la salud es que no tiene por qué ser aburrida, es muy divertida si realmente te cuidas. Y en Tarifa, a nivel gastronómico, tenemos muy buena oferta, a nivel también profesionales de todo tipo de terapias, también es muy potente. Entonces, me gustaría, o la visión que tengo y que me gusta compartir, es acompañar a las personas a que disfruten de un ocio de bienestar en todas las áreas, no solamente en la física, sino también en la mental, en la emocional y en la espiritual, y Tarifa lo ofrece. Poco a poco este proyecto ha ido creciendo, como decías antes, ¿no?, y ha ido ampliando esa oferta. ¿Cuáles son esos servicios también que completan esta iniciativa? Dentro de Mandala Blue Yoga, bueno, aparte del yoga y la meditación, pues ya estamos ofreciendo retiros de manera mensual, estamos haciendo un retiro mensual de un día de silencio, que acabamos de hacer uno el fin de semana pasado, y bueno, las críticas son muy positivas. Luego dos retiros al año de silencio más largos, también, donde además ofrecemos clases de yoga también, porque hay otros retiros de silencio donde solamente es meditación, entonces estos retiros están enfocados a aquellas personas que ya meditan y echan un poco de menos la actividad física, o personas que nunca han hecho un retiro de silencio, pero sí que quieren entrar porque es un poquito más suave, tienes más espacio para ti, tienes un movimiento y demás. La terapia de agua, que es súper beneficiosa, no solamente un masaje, sino toda una experiencia a distintos niveles, que también está ofrecida, y luego, aparte de eso, bueno, masajes y demás, el static dance, que es una danza meditativa que es como ir a la discoteca, pero sin beber y sin hablar, con lo cual lo único que puedes hacer es rendirte al baile, y luego la ruta del bienestar y el Tarifa Spirit Festival. Bueno, está demostrado, ¿no, Maite?, científicamente todas las bondades y todos los beneficios, ¿no?, que aporta y que ofrece, ¿no?, el yoga y la meditación a todas las personas, tanto a nivel físico como a nivel mental, ¿no?, incluso en estos últimos años, ¿no?, tan duro que hemos vivido con la pandemia, ha servido, bueno, y sigue sirviendo como vacuna, ¿no?, contra el estrés y esa incertidumbre también que hemos vivido todos, ¿no?, y todas. Sí, o sea, el yoga es un método de desarrollo personal, y lo que te lleva es un poco a equilibrar los químicos del cuerpo, ¿no?, porque cuando estamos sometidos al estrés, pues aumentan los niveles de cortisol, la adrenalina también, y eso va generando, pues, que el estómago, que el sistema digestivo vaya funcionando de distinta manera, que también respiremos de manera diferente, entonces, a través de la respiración, a través de las asanas, vamos ayudando al cuerpo a regular esos químicos. Entonces, por mucho nivel de estrés al que podamos estar sometidos, nosotros podemos aprender a autorregularnos, lo cual nos hace, de manera práctica, ser más eficientes en cualquier trabajo que hagamos, y mantener la calma y estar en control de nuestras emociones, en lugar de que las emociones nos controlen a nosotros. Bueno, hay que aprovechar el escenario, ¿no?, y en este caso en la provincia, ¿no?, en la que vivimos, Cádiz, que brinda, como has comentado, bueno, características, y bueno, es un ejemplo también en todo esto. Y lo aprovecháis también porque vais a poner en marcha una nueva edición, en este caso del festival, Tarifa Spirit Festival, Ruta Wellness, que es especial este año. Cuéntanos un poquito que se va a celebrar en octubre, a mediados de octubre, cuéntanos. Pues es en el puente de octubre, vamos a repetir la edición del Tarifa Spirit Festival, que es un festival que nació como una opción online, en época de confinamiento, para fomentar que la gente pudiera mantener la vibración alta y el espíritu elevado, ¿no?, y entonces ofrecimos todo tipo de clases de yoga, de actividades. Lo trasladamos en un formato premium en 2021 con 150 personas, y esta vez en vez de hacer un festival en un sitio cerrado, lo hemos ampliado a una oferta de cinco días en toda la zona de Cádiz, donde damos a conocer toda esta oferta que te digo que hay, no solamente de yoga, sino de facilitadores de CAP, de tarot, de astrología, también están involucrados avistamiento de cetáceos, de aves, masajes, terapias energéticas tipo Reiki, por supuesto yoga, meditación, canto, danza, ceremonias de cacao. Entonces, durante esos días, el visitante va a poder disfrutar de descuentos muy especiales, incluso hasta el 50% en todo tipo de actividades y también en tiendas de alimentación orgánica y restaurantes afines. ¿En eso va a consistir básicamente esa ruta en la que se centra este año este festival? Exacto, sí. Luego, cuando las personas adquieren la entrada básica, hay distintos tipos de entradas, pero la entrada básica te habilita para ir al Extatic Dance, que es el gran evento el sábado día 14, ahí no tienen que aportar nada más y una vez adquieren la entrada van a poder ir a cada uno de los facilitadores o a las escuelas y pueden adquirir esos descuentos que te comento, que son muy interesantes porque no se vuelven a repetir. Por ejemplo, hacer un curso de kite al 30% de descuento es algo muy atractivo. Pese a que en 2020, que creo que comenzó este festival, que se hizo de manera online debido también a la pandemia, o no sé si esa era la idea previa de hacerlo de manera telemática, imagino que no, que fue un poco condicionado también a raíz del COVID, de hacerlo así online. Realmente no estaba pensado, es una consecuencia de lo que ocurrió cuando los facilitadores y profesores de yoga no pudieron ofrecer sus clases. Vino la idea y en ese momento es cuando nació el Tarifa Spirit Festival, fue realmente una idea que nació a través de mí, pero realmente es para mí una co-creación de todas las personas que trabajamos allí, que dijeron que sí y que se pusieron al servicio de todos los habitantes, no solamente de Tarifa, sino de zonas colindantes. Y pese a hacerlo online, bueno, tuvo una acogida bastante buena, una respuesta bastante buena, no sé el número de participantes, pero poco a poco ha ido creciendo y también ese es el objetivo, es la finalidad, atraer a un mayor número de personas a esta cita. Exacto, bueno, en esta edición tuvimos a más de 2.000 personas en dos días, tuvo muy buena aceptación y la idea, como tú dices, es atraer a personas no solamente de Tarifa, sino de la provincia de Cádiz y también de zonas como Madrid, Málaga y Sevilla, y bueno, por supuesto, de donde quieran venir y que reconozcan una tarifa más saludable, que no es solamente la de la fiesta, la del comer atún, que está muy bien y es muy divertida, pero que realmente se pueden hacer muchas más cosas y se pueden disfrutar. Entonces, darle otra visión y otro enfoque a esa zona y también a la provincia de Cádiz. Está un poco dividido este festival en varias zonas, ¿no? Hablabas antes de algunas de ellas, destinadas a la inspiración, tengo aquí, a la vida saludable, esa práctica del yoga, los masajes, terapia, espiritualidad, en fin, un festival muy completo, ¿no? En esos cuatro días que dura, que también se han ampliado esos días, ¿no? Como comentabas. Exacto, sí, y la oferta depende un poco del grado de profundidad que cada uno quiera tener. Si lo único que quieres es acceder a comida más barata, pues vas al restaurante y vas a poder beneficiarte de esos descuentos en restaurantes espectaculares. Si quieres ir un poco más profundo, pues te metes en una clase de yoga o de meditación, que quieres ir todavía más profundo, pues haces una tirada de tarot o haces alguna terapia energética o, como te digo, si lo que quieres es estar en lo que es el plano físico, pues por qué no hacer una clase de surf, que además también viene incluida con terapia, un poco trabajando las emociones y demás, o de windfoil o de kitesurf. Entonces, depende de qué nivel es el que quieras trabajar, tanto físico, emocional o mental, vas a poder ir armándote tu propia ruta, ¿no? Entonces, es como un festival a la carta. Un proyecto muy ambicioso, ¿no, Maite? En el que se reúnen muchas personas, imagino, detrás de él, ¿no? Sí, y además estoy muy agradecida porque el nivel de implicación de las personas que estamos detrás es grande, la aceptación y en cuanto he estado compartiendo la idea, la respuesta ha sido inmediatamente sí, del 99.9% de las personas. Bueno, el objetivo, decíamos antes, es también dar a conocer todos los servicios y todos los programas que tenéis en Mandala Blue Yoga, atraer a un mayor número de personas y preguntarte también qué previsiones tenéis, ¿no?, de cara también a las próximas ediciones. ¿Del festival? Sí. Bueno, la ambición de este evento es unir un poco África también. Sería muy bonito tener una vinculación también con Tánger, ya que Tarifa es puerta a África. Esta ambición va a más años vista, pero sería muy bonito poder conectar los dos continentes a través del trabajo personal, la espiritualidad, el trabajo físico y mental también, ¿no?, y poder establecer esos lazos de unión a través del estrecho. Bueno, quedan unos minutos, Maite, en cuanto a la forma de participación, ¿no?, ¿cómo podemos hacerlo? Imagino que es muy sencillo, que también hay una página web habilitada para ello. ¿Qué nos puedes contar? Sí, bueno, a las personas que quieran venir y pasar un puente de octubre saludable y divertido, tienen que entrar en tarifaspiritfestival.com, adquirir la entrada, y luego cuando lleguen a Tarifa tienen que canjear su entrada por la pulsera acreditativa y contactar con los facilitadores que quieren, de las terapias o clases que quieren hacer, y así pueden reservar, de manera que los facilitadores también puedan organizar un poco el evento. Afortunadamente hay más personas, ¿no?, hombres y también mujeres, aunque quizás más mujeres, y así me lo vas a confirmar, interesados en la práctica del yoga, en la vida saludable, en la vida sana, en la meditación, en todas las terapias también, ¿no? Sí, bueno, esto aquí en Europa hay más mujeres que hombres, pero yo que vengo de Asia, te podría decir que está al 50-50%, entonces es cuestión de tiempo que aquello se armonice. Y una cosa más que quería añadir es que tenemos personas también que van a estar al cuidado de los niños, hay talleres para niños, entonces a las familias que vengan y que quieran disfrutar del festival, que sepan que pueden dejar a los niños en buen cuidado y que también pueden participar de toda esta gran oferta. Esa es una gran facilidad para las mamás y los papás, ¿no?, que estén interesados en acudir a esta cita. ¿Qué más cosas nos puedes comentar de este evento? Bueno, que así como Mandala Blue, el Tarifa Spirit Festival también apoya, con un 5% del beneficio, a una organización que se encarga del cuidado del océano, y que es una de las razones por las que estoy en Cuba Azul, porque mi compromiso es estar siempre vinculada con el mar y nada, pues que todos los que quieran venir que sepan que no solamente están ayudando a todas estas personas que están haciendo un trabajo social para mantener la vibración alta, sino también a este preciado mar que tenemos. La Asociación Nereide creo que se llama, que se sitúa en Tarifa y que, bueno, pues tiene ese proyecto maravilloso donde cuida el medioambiente y sobre todo el océano, nuestro mar, ¿no? Exacto. Hay muchas personas que por tiempo no pueden ir, limpiar las playas y demás, pero Eva y la Asociación Nereide sí que se ocupan de manera activa y a través de esa aportación económica que hacemos estamos aportando nuestro granito de arena y ayudándoles tanto a la educación de niños y de mayores y a la actividad física que ellos ejercen de recogida de playas y de cuidado del mar. La educación ambiental también es fundamental, es clave, imagino que también es otro de vuestros objetivos, ¿no? Por parte de Mandala Blue Yoga, ¿no? Sí, sí, hay mucho desconocimiento de lo que supone el cuidado de playa, en cuanto a colillas, es increíble, por ejemplo, lo que puede dañar una colilla, son como 8 litros de agua que se ven afectadas dentro del mar cuando entran en contacto con él y, bueno, tanto plásticos, además en Tarifa, que es una zona de mucho viento, un plástico que se puede arrojar en mitad de la ciudad, de repente acaba en el mar, entonces tomar conciencia de todo esto es importante. Bueno, pues quedan unos minutos, Maite, si quieres añadir algo más, algún mensaje final, invitar a las personas que nos están viendo a acudir a esta cita y a que conozcan también más sobre vuestro proyecto. Adelante. Bueno, lo que igual compartiría es que es hora y es momento de entender que la espiritualidad y la realidad no están reñidas, que van de la mano y que realmente hacer un trabajo personal no significa separarte de lo que es la vida diaria y práctica, sino al contrario, estás ayudando a ser más efectivo en tu trabajo, en tu familia, a tener mejores relaciones, a vivir una vida más plena. Y, bueno, aparte del Tarifa Spirit Festival y la Ruta del Bienestar, siempre estoy disponible en Mandala Blue Yoga y a todos los que vengan a Tarifa o que quieran hacer trabajo conmigo online también, están súper bienvenidos a contactarme a través de la página web mandalabluyoga.es. Bueno, felicidades por tu proyecto, por ser el alma también y la creadora de esta iniciativa y promotora de esta Ruta del Bienestar de Tarifa Spirit Festival. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, te deseamos todo el éxito del mundo y, bueno, seguimos en contacto. Espero que vaya muy bien la cita de octubre. Muchas gracias, te espero ahí. Gracias por todo, Maite. Gracias. Bueno, apunten del 12 al 15 de octubre, es la cita de la Ruta del Bienestar de Tarifa Spirit Festival organizada por Mandala Blue Yoga y nosotros, bueno, despedimos de momento este mirador, en este caso hemos hablado con Maite Méndez, fundadora de Mandala Blue Yoga, que además está dentro de un cubazo y, como decíamos, al que también tenemos que felicitar este programa, en este caso, porque está presente en ese primer informe del ecosistema CleanTeach que en España, que se realiza por contribuir también a través de las Startups a mejorar nuestros océanos y, por supuesto, en este caso, a apostar por esa huella de carbono. Bueno, despedimos de momento este mirador, seguimos con más contenidos de interés. En tan solo unos minutos estamos de vuelta con Manoli Lemos. Hasta ahora.